Son varias instituciones de Granada que se unieron para no dejar que se acabe ese amor por el municipio, que desde unos simples hechos puedes generar ese amor y arraigo por el territorio. ¿Qué es el lanzamiento de esa campaña social educativa de Lleva Granada en tu corazón? Bueno, la idea es que esta campaña sea una campaña institucional y que la comunidad la acoja. Creemos que Granada, le demos mucho más amor a Granada en el tema estético también y sobre todo en los valores cívicos. Entonces estaremos haciendo ya un tema de acción en las instituciones educativas, en las instituciones vivas de nuestro municipio y claro, desde aquí, desde Bavos TV, también desde la emisora Granada Estéreo, desde la Casa de la Cultura, apostaremos a esta cultura cívica. Bueno, esa cultura cívica y por supuesto todos podemos participar de ella, ¿qué quiere lograr, qué quiere transformar en los granadinos? Aquí precisamente el día del cumpleaños se lanza, una fecha tan significativa para nuestra historia. ¿Qué se pretende alcanzar con esta campaña a todos los rincones donde estamos los granadinos, en el casco urbano, en las veredas y por supuesto en las ciudades? Lo que queremos con esta campaña es precisamente, como dice, llevar a Granada en nuestro corazón. Yo sé que todos los granadinos la llevamos, pero la queremos llevar mucho más, que cuando vengamos a Granada la veamos mucho más bonita, que cuando hablemos de las personas que están fuera de nuestro municipio, que cuando hablen de Granada se llenen de flores, hablando de nuestro municipio. Que de cierta manera las instituciones comencemos a apropiarnos de todos los espacios públicos y que volvamos otra vez al tema cívico. Hoy precisamente estaba anotando que nuestro municipio, las familias granadinas, tienen muy pocas banderas de Granada. Y creo que desde la municipalidad debemos comenzar a trabajar otra vez en nuestros símbolos de nuestra patria chica, de tener otra vez la bandera de Granada en nuestras casas y poderla ondear hoy, en estos días cívicos tan importantes. Estamos con Daniel Hoyos, alcalde municipal. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado toda esta celebración del cumpleaños y la expectativa con esta presentación de esta campaña de Granada te lleva en el corazón? Bueno, pues es muy importante no solo celebrar el cumpleaños de Granada, son 217 años de historia. Y pues no nos podemos quedar solo en lo protocolario, sino de ahí empezar a lanzar campañas por Granada, por el envejecimiento de Granada. Porque tengamos Granada limpia, sin basura, recogiendo los excrementos de los perros, nuestras casas también limpias. Que podamos, a través de acciones concretas, transformar y que la gente de Granada diga que pueblo tan bonito, que pueblo tan limpio, además de la gente acogedora que es. Bueno, en el marco de esta campaña, ¿qué actividades se van a desarrollar? Y a partir de ahí que se presentó, ¿cuándo se proyecta empezar a hacer este plan de acción? Bueno, más o menos, con las instituciones vamos a empezar a salir a parques, a lugares, a hacer aseo, a limpiar, a rescatar algunos lugares, para que empiece a cambiar la cara de Granada. Con los funcionarios de la administración y con las instituciones que quieran unirse en esta causa. Es una campaña cívica y, por supuesto, quien está viéndonos en el canal, en las redes sociales, va a hogar un papel importante. ¿Qué invitación se le hace a la población en general en el marco de esta campaña Granada te llevo en el corazón? Que vagamos un voz a voz con las demás personas. Que si usted ve una persona que tiene una basura al suelo, lo aborde y le diga, venga, tengamos Granada bonito. Usted quisiera que yo en su casa le traiga una basura. No, no lo hagamos, ¿cierto? Entonces, que recojan la basura y que volvamos los impulsadores unos de otros para que Granada día a día avance, ¿cierto? La campaña es voz a voz, cercanos, y poder construir entre todos. Bueno, Daniel, como alcalde, usted, ¿por qué se siente orgulloso de ser granadino? Y precisamente en este lanzamiento de esta campaña de amor y de sentido de pertenencia por Granada. Hombre, por muchas razones. Realmente, para mí es un orgullo de ser granadino. Primero, por la solidaridad, por la pujanza, porque somos echados para adelante, porque somos muy espirituales. Realmente, nosotros hemos recibido unos regalos de nuestros abuelos muy fuertes para nuestra cultura y eso me hace sentir muy orgulloso. Mauricio Granada, hoy usted lo acompaña en la celebración de los 217 años de historia. Sí, no, una gran celebración, muy contentos y me encanta mucho esta iniciativa que acaba de tener la administración municipal. Este amor por Granada, todos lo sentimos, pero muchas veces no lo manifestamos, no lo expresamos con hechos concretos. Invitarlos a todos, invitarlos a todos a que nos sumamos. Este movimiento cívico que va a empezar la administración municipal a sentir ese amor, no solo por lo que nos ha dado Granada, sino por el pueblo de Granada, por estas calles, por estas paredes, por este municipio tan hermoso que tenemos. Precisamente, Mauricio, como que esos son los grandes retos que tenemos como sociedad, porque el Granada no se caracteriza por la pujanza, por el emprendimiento, pero desafortunadamente cuando hace esa bien a Granada, como que hay una mirada que hace falta, como ponerle más cariño, más amor, que cada día sea más reluciente, para que nos enamoremos mucho más de ella. No, es que es una cosa bien particular. Cuando uno vivía acá en el municipio Dubian, uno realmente decía, uno pensaba que solo existían estas calles de acá. Entonces, cuando uno sale a las ciudades, uno encuentra esas megaciudades, esas infraestructuras tan grandes, y cuando ya retorna al municipio uno dice, no, Granada está muy quedado. Yo creo que eso puede ser un efecto que pasa en los granadinos que salimos en algún momento de este pueblo, pero la invitación es esa a todos ustedes, para que sepamos que de este pueblo acá nacimos, aquí nos fuimos criados, y aquí debemos devolverle tantas cosas que nos dejó. El arraigo granadino, esas tradiciones, esas virtudes, esas cualidades, la fe que nos han dado nuestros padres, debemos agradecerlo, devolviéndole a nuestro municipio con tanto amor, por eso llevemos a Granada nuestro corazón. Mauricio, ¿usted por qué se siente orgulloso de ser de Granada? No, la verdad es que hay muchas razones, Dubian, hay muchas razones de sentirme orgulloso. Primero, siento que es un municipio que le ha dado mucho a Colombia, mucho, en muchos sentidos. Me siento muy feliz y muy orgulloso de mi pueblo, por la fe que nos han transmitido nuestros antepasados. Me siento muy feliz y muy orgulloso por las personas que son de Granada, por la pujanza de los granadinos, por los resilientes de nuestro municipio, así que son muchas razones. Y, por supuesto, invitarlos a que expresemos ese amor por Granada de muchas maneras. Por supuesto, publicando una foto, un video, haciendo un comentario, pero también haciendo una acción por Granada. Recogiendo una basura que está en el piso, pintando el frente de nuestra casa, recogiendo alguna basura que esté sobre los parques, embelleciendo a Granada, poner bonita Granada, para nosotros primero que todo, porque yo vivo acá en Granada, muchas personas, muchos paisanos estamos acá radicados, es nuestro municipio y queremos verlo bonito, agradable. Y que cada vez lo amemos más y que ese amor trascienda a través de acciones. Lo que se busca con esta campaña de Lleva a Granada en tu corazón es que cada día se embellezca más este municipio y fomentar esos valores cívicos en todos los granadinos.